Bueno, aquí muy emocionados, muy felices y muy agradecidas por su compañía, seguimos contándoles historias. Bueno, y ahora queremos que nos acompañen a observar monos cariulancos y monos araña de cerca. Vamos a verlos detalladamente, ¿qué les parece? Pero también los vamos a invitar a sumergirse con nosotros a las profundidades del océano a ver la vida marina. Bueno, y no, no es que hoy vaya a salir en lo profundo, sino que al mochilero le tocó el reto de aprender a bucear. ¿Se imaginan el mochilero buceando? Bueno. Así que, bueno, acompáñenos a hacer este recorrido que hizo por Curú y Montezuma. Vamos a turistear, presenta Los Retos del Mochilero. Estas son las bellezas que usted puede observar cada vez que visita la península de Nicoya. Hoy queremos invitarlos a conocer Curú y Montezuma. Así que para llegar a estos lugares, lo primero que hay que hacer es dirigirse a Punta Arenas. De ahí trasládese en el ferry que lo lleva a Paquera. Cinco kilómetros después de este pueblo, llegamos a nuestro primer destino. El primer lugar que visitamos es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú. Estamos con Luis y vamos a hacer un recorrido acerca, o más bien, por un poquito de lo que es esta gran propiedad. ¿Verdad? Me encantaban ustedes. Bienvenido, mochilero. Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido, ya que en este refugio tenemos varios senderos, desde cuatro horas para caminar hasta quince minutos, hay variedad. Vamos a ir a ver uno que tiene vistas, que es el mirador, que tiene unas vistas preciosas. Y también vamos a visitar otro, que es el Spider Monkey, o monos araña, que es donde tenemos un proyecto de reintroducción de monos araña. ¡Gracias! 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 Ve, mochilero, como les comentamos, en este parque es facilísimo encontrar cantidad de animales, por ejemplo, el capuchino o cara blanca que tenemos aquí. Aquí en el parque tenemos el cara blanca, el mono araña y el huyador. Este, por ejemplo, tiene la peculiaridad de que su dieta es muy abierta, muy amplia. Este come, por ejemplo, ahorita lo puedes ver sacando insectos, come frutas, va al manglar, saca conchas, caza también pequeños animales, aves, huevos, y es una dieta así, podríamos decir que pareciera a los humanos. ¿Y se ven así, con esa frecuencia que lo estamos viendo ahorita? Aquí es así, súper fácil de ver, ¿verdad? En Curú viven más de 232 especies de aves, 78 de mamíferos, 87 de reptiles, 25 de anfibios y más de 500 especies de plantas. Por esa razón, es uno de los mejores lugares en Costa Rica para observar vida silvestre. Y quedó más que claro, una vez que realizamos la caminar. Este tipo de mono es el mono araña, como te comentaba, entre otros proyectos que hay, de educación ambiental para escuelas, forestación, bandera azul, tenemos un proyecto de reintroducción de mono araña, un mono que estuvo tal vez en cautiverio en la ciudad, y aquí en este recinto y en este lugar se tratan de reintroducir. Se ponen primero aislados las personas, las personas aquí pueden visitar y verlos, porque ellos tienen un contacto, una relación con las personas, pero poco a poco, paulatinamente, se van alejando, se van obligando a que busquen su alimento, siempre con el control y el cuidado de que estén bien de salud, de que no se estén deteriorando, porque si no se vuelven a traje para controlarlos. Y el reto suyo de hoy va a ser que nos acompañe a bucear. ¿Usted ha buceado antes? La verdad, nunca he tenido la experiencia. Hoy vamos a tener algo que se llama un discovery, así lo llamamos nosotros, que es para las personas que nunca han sido certificados y quieren experimentar la experiencia de lo que es el buceo. Entonces es un curso rápido, donde usted va a explorar con nosotros las profundidades y ver todo lo que hay ahí. Suena bien, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Nos hacemos buzos? Suena a pura vida, vamos a probar la experiencia. Vamos, lleguémosle. Vamos a salir de un tiburón, todo está bien, vámonos. Bueno, mochilero, la regla de oro del buceo, y lo que tiene que recordarse hoy es de nunca contener la respiración, mantenerse respirando siempre. Como usted puede ver, por este regulador, que parece un snorkel de lo que usted ha usado antes, por aquí usted puede inhalar y exhalar sin complicaciones, no tiene que activar ningún dispositivo, porque esto está hecho para eso, para que usted pueda tomar aire y lo pueda exhalar por ahí mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad que ya entiendo yo a mi compañero Mario Vargas, por qué es que él no quiere salir debajo de las profundidades del mar. Qué espectáculo más único y diferente a lo que uno está acostumbrado a ver. Por supuesto, es otro mundo, es algo especial. Y ahora nos dirigimos a Montezuma. Este pueblo se encuentra a solo 50 minutos en vehículo desde Paquer. Montezuma no solamente es playa, también hay montaña, hay puentes, hay cascadas. Es un mar diverso de actividades que se pueden hacer acá. Un recorrido bastante bonito por los puentes, más o menos 20 metros de altura, para conocer el bosque desde otra perspectiva. Y luego el senderito que nos conduce a este lugar tan maravilloso. Una cascada, dos cascadas, dos pozas muy maravillosas para disfrutar, para saltar, para bañarse. Estamos en el río Aribo, vamos a navegar más o menos unos 7 kilómetros, disfrutando de la naturaleza aquí en Cobano, sobre este río que es majestuoso. ¡Suscríbete al canal! Volver la calidad de la naturaleza, montón de aves, como vieron, hasta el ganado se llega a observar. Se disfruta mucho. Se disfruta mucho, sí. Y hemos estado haciéndolo varios años y es increíble. Lo que hemos hecho es la parte más familiar. Visión cumplida. Sembrando arbolitos, eso es lo que andamos. Queremos invitarlos a que no solo conozcan nuestro país, sino también que cuando tenga una oportunidad, saque cinco minutos de su tiempo y siempre un arbolito, nuestro país se lo va a agradecer. En esta oportunidad tuvimos la dicha de sembrar uno de que de listo. Este es un árbol de marañón. No es un árbol forestal, pero en este caso es un árbol frutal para colaborar con la alimentación de los animales que habitan aquí. Así que ya lo saben, vengan a conocer esta zona del país, Turismo Curú y además Montezuma. Los esperan con los brazos abiertos, la gente es especial. Se pueden hacer muchísimas actividades. Así que vengan a conocer nuestro país, sembramos arbolitos y disfrutemos de Costa Rica, el país más bello del mundo. Bueno, y estos retos del mochilero han estado bien librados, como también la siembra de árboles que ha hecho por todo el país. Bueno, son muchísimos, como ustedes pueden ver acá en nuestro mapita, los árboles que hemos sembrado. Buenos Aires de Upala, Sarapiquí, Tambor, Providencia de Dota, San Antonio de Tulín y Toicerere también. Bien, qué increíble, vean allá la cruz, completamente en el norte, en Buenos Aires de Upala también. Punta Mona, La Fortuna, Sarapiquí, Ay, Sarapiquí ya lo habías dicho, San Luis de Sabanilla, bueno. En fin, ahí vamos, como les decíamos, llevamos ya medio centenar de árboles en dos años. Más de medio centenar. Y la idea obviamente, como siempre lo hemos dicho, a seguirnos ensuciando las manos por Costa Rica e instarlos a todos ustedes también a que lo hagan, porque de verdad vale la pena disfrutar y sembrar un árbol. Claro. Bueno, y les invitamos también para que descubran la vieja metrópoli en bicicleta. Así es. Este domingo, 15 de noviembre, la campaña Vamos a Turistear le invita a participar de una cleteada que va a prometer muchísimo. Se va a realizar en la ciclovía de Cartago. Este evento es totalmente gratuito e inicia a las 9 y 30 de la mañana, saliendo de la estación de tren de Cartago. Bueno, es un recorrido recreativo de 13 kilómetros y con un obsequio especial para los participantes. Aún quedan espacios para inscribirse, pero el cupo es limitado. Aunque sea gratis, tienen que apurarse. Así es que si usted desea más información, puede ingresar a www.vamosaturistear.com. Esta es una campaña del ICT con el apoyo del sector turístico privado. Y ahora hacemos nuevamente una pausa.